El que no llora, no mama. O lo que es lo mismo, en esta vida hay que ser muy pesado para conseguir lo que quiere. Pero, ¿somos lo suficientemente pesado? ¿Hay que ser pesado siempre? ¿O es mejor elegir cuándo? Es lo mismo ser pesado que tener mucho morro. Este patinete no funciona porque lo estoy robando. Pipi, pipi, cállate. Para descubrirlo, hoy me acompañan dos chicas, precisamente con ese nombre. Hostia. Mucho morro. Un proyecto que nace de la suma de la creatividad y hacer lo que le sale del toto. ¿Le faltará tanta calle como a mí? Acabo de llegar al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. Empóndimo. Podimo. Podimo. No, podimo. Empóndimo. Por cierto, lo que dice aquí. Coño, mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenido al primer episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Estoy completamente atacado, me tiembla hasta la raja del culo. Noto como la cara hace un poquito de flus-flus y el párpado también. Pero bueno, vamos a intentar tranquilizarnos un poquito. Esto en teoría es un programa de humor, o lo debería ser. Yo soy una persona completamente intensa, así que no descarto en algún momento de este programa ponerme a llorar. Si esto pasa, pues lo siento, chicos, porque estoy completamente emocionado, porque es que han pasado muchísimas cosas que os voy a contar. Yo hace tiempo lancé un programa que se llamaba Me Falta Calle. Un podcast independiente en el que yo me daba un paseíto por las calles de Madrid, comentaba temas por lo que era un pringado, no sé qué, no sé cuánto. La primera temporada terminó y yo dije, bueno, ha llegado un momento de parar, de pensar un poco cómo va a avanzar todo esto, hacia dónde voy, qué cosas funcionan, qué cosas no. Me ha dado tiempo a pensar, me ha dado tiempo a meditar, porque ha pasado casi un año, también me he tocado un poco los cojones, no lo voy a negar. Y de repente pasó una cosa muy divertida, y es que los señores de Podimo dijeron, vamos a lanzar un Talent Hub, que es como una operación triunfo, pero hay gente que tiene un podcast, de repente cogen a gente que ellos consideran que tienen talento. Yo no sé qué he hecho para engañar a estas personas y que me hayan cogido, pero bueno, aquí estoy. Y nada de eso, lanzaron el Talent Hub, yo me presenté, hice un vídeo en redes, movilicé a absolutamente todos mis amigos, hasta la última persona de Algeciras le mandó un DM a Podimo diciendo, coged a esta persona. Y efectivamente, estas personas me cogieron y aquí estoy hoy. Voy a mirar un momento los apuntes de naturales, porque claro, yo soy novato haciendo esto de podcast, y se me está olvidando un poco lo que tenía que decir. ¿Qué quería decir yo? Ah, sí, bueno, que el podcast ha DJ evolucionado, y que entonces hay un montón de cosas que antes no estaban, que ahora sí. Y yo os vengo a comentar absolutamente todo esto. La primera, ya la he dicho, este podcast ha dejado de ser un podcast independiente, ahora estamos en el Talent Hub de Podimo, bueno, de Podimo y de Presa Audio, gracias mayúsculas a estas personas, cada segundo de este programa depende de ellos. Parece que Podimo y Presa Audio son como empresas súper grandes y súper nombre y no sé qué, pero en realidad, detrás de eso, hay personas, no quiero ser el pelota de la clase, pero bueno, gracias a Vero, gracias a Juanjo, gracias a Jesús y gracias a todas las personas que forman esto, porque al final yo estoy aquí un poco por sus decisiones y estoy muy contento. Vale, segunda novedad. Antes, como he dicho, esto estaba en la calle, yo me he dado un paseo ahí un poco a la balalá. Bueno, pues el paseo ya ha dejado de ser a la balalá. El podcast mantiene su inicio, yo me di un paseíto por la calle, pero el paseo tiene un destino, y el destino es el Estudio de Podimo, un lugar chulísimo ambientado en la calle. Mira, tenemos aquí este banco que tú dirás, ¿ha robado un banco en la calle? Y yo te digo, no, cariño, no lo he robado. Lo he comprado en un desguace de Vicálvaro. Unos señores majísimos que me atendieron me dieron un banco que estaba completamente en la ruina, pero yo lo he restaurado, ¿vale? Lo limpié, lo lije, no sé qué he hecho aquí. Voy a moverme un poco, ¿eh? Aquí está mi grafitida Gesira, aquí tenemos mis iniciales con mi novia, la Pili, como la quiero yo. Uy, que me salgo de plano, perdón. Aquí tenemos Mósigo Engañado, la bandera Andalucía, estos azulejos de Sevilla, precioso todo. Entonces tú dirás, ay, ¿y esto que tienes aquí de under construction en obra o who? Y yo te diré, esto no es así. Lo que pasa es que he tenido un percance con una marca mundialmente conocida, GLS. Juro por Dios que voy a ser tu Taylor Swift. Y te voy a dedicar cada episodio de esta temporada porque me has jodido, pero bien jodido. Porque yo encargué unos póster que los señores de Podium me diseñaron con todo su amor y todo su cariño y no han llegado. Entonces yo os los voy a enseñar porque los he impreso en Dina 4 para que los veáis. Porque yo le dije a mi madre, mamá, va a ser chulísimo. Y de repente a mi madre se va a encontrar esta cinta del bazar de al lado de mi casa y va a decir, cariño, lo de chulísimo tú y yo no lo entendemos igual. Entonces yo lo que les encargué era unos poscas. Uy, unos poscas, no, el posca lo hago yo. Les encargué unos póster que fuesen como póster que tú ves por la calle, ¿no? Ser de un partido político, de un concierto, de una película, pero un poco integradillo con el core de este poscas, ¿no? Entonces, ¿tú a quién vas a votar? ¿Tú vas a votar al Perro Sánchez? No, tú vas a votar a Juan y Medio a partir de ahora. ¿Tú te gusta Aitana? Pues no, a partir de ahora el tour de Alfa es el tour de María del Monte. Mira cómo me tiembla la mano, ¿eh? Estoy atacadito perdido. ¿Tú quieres ver la nueva de Álex de la Iglesia? No, amores. ¿Tú vas a ver El Niño Corneta, solo en cine? Dime, ¿y tú qué estás buscando? ¿Profesora de inglés porque se enseña mal? Pues no, tú lo que vas a buscar es calle con Paquita Sala. Entonces, esto debería de estar gigantesco aquí detrás, pero GLS ha decidido que no era guay que esto sucediese. Entonces, yo hoy les he puesto unos tuits a GLS, que por supuesto también he traído impresos, porque ya he dicho que voy a ser su Taylor Swift personal. Lo pongo, ¿vale? Para que lo veáis. Pero lo voy a leer porque no me acuerdo. He dicho, el trato recibido por arroba GLS barra baja Spain es el peor que he recibido en mi vida. Arrogancia y mala educación. Me he puesto un súper tieso yo. Eso cuando te cogen el teléfono. Llevo todo el día llamando y no me atiende nadie. Vaya tela. Y me responde GLS. Buenas tardes, Sergio. ¿Puedes facilitarnos el número de seguimiento? Y no voy a leer más de vuestro tuit porque no voy a dar publicidad. Pero vamos, que no me han hecho ni puto caso. Entonces luego, mi colega Javi ha dicho, creo que ustedes no saben quién es Sergio. Si no, es evidente que no le tratarían así. Efectivamente. La habéis cagado y ya me encargaré personalmente de llevar a la quiebra trampresa. A partir del episodio 3 tendremos los pósters. Espero, a no ser que estos mamarrachos no me los traigan. Bueno. El caso. Después de esta movida y de esta no pósters, hay una tercera novedad. La tercera novedad es que yo cuando lancé el podcast, de repente la gente me decía, ay, serio, qué gracioso, que a mí también me falta calle, que yo soy súper pringado, no sé qué, no sé cuánto. Es que esto que te ha pasado a ti me pasó a mí, porque no sé qué. Y claro, yo empecé a pensar que no rentabilizaré yo no solo mi desgracia, sino también la desgracia ajena. Y dije, voy a traer invitados, que esto va a ser divertidísimo. Entonces el banco un poco para que aquí la gente se siente y me cuente toda su movida. Sin más dilación, estaba viendo si alguien me había escrito algo, nadie me ha escrito nada, esto es que voy bien de tiempo. Vamos a dar paso a las primeras invitadas de Ever Jamás Habidas y Por Haber de este programa. Hoy han venido a hacer el ridículo ¡Mucho morro! ¡Bien! Espérate que yo tenía cálculo donde me... ¡Qué tal! ¡Tengo guay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, voy a coger la punta de naturales. Chicas, un momento. Claro, preséntanos porque a nosotras no nos conoce nada. Claro, a mí tampoco, cariño. A nosotras menos. Voy a presentar a estas chicas tan divertidas, ¿vale? Ellas son mucho morro, conocidas como Gisela e Irene. No son una marca de torrendos, pero es a lo que pueda parecer. Mis niñas tienen un proyecto creativo en el que combinan publicidad con hacer un poco lo que les viene siendo... Lo que nos da la gana. Lo que les sale del toto. Efectivamente. Lo que no nos quieren comprar, pues lo hacemos por nuestra cuenta. Muy bien. Entonces, bueno, para que nos entendamos, pues básicamente ellas hacen como anuncios que verdaderamente no son muy anuncios, para que las marcas dejen de ser un poquito rancia. Una cosa que está muy bien porque últimamente hay cada cuadro barroco ahí presente. Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me siento en la gala cero de OT. No estoy nada acostumbrada a las cámaras, entonces puede ser que esto sea un desastre, pero estoy muy emocionada y muy orgullosa de ti. Ay, mi niña, qué bonita. Ay, qué bonito. A mí se me está haciendo súper raro, en plan, porque ya como que le habíamos hablado, ¿cómo será? No sé qué, pero de repente, veros como aquí, es como, ¿qué cojones estamos haciendo? Y además como sujetando esto, que yo estoy todo el rato pendiente de estas, la altura necesaria. Yo estoy haciendo un brazo. Y lo que pesa es, que yo no veo a Oxeo ya esta semana. Esto pesa, los micros de Podimo son de calidad, el que yo tenía de corbata, no lo lleno así. Era un poquito el de Amazon de 20 euros. Esta ha sido un upgrade en todos los sentidos. Ha sido un upgrade, efectivamente. Bueno, chicas, a ver Irene, tú me coges el micro un momento. Sí, hombre. He traído merienda, ¿vale? Porque en los bancos, porque en los bancos la gente hace muchas cosas. De repente, pues tú, te fumas un porrillo con tu colega. De eso no he traído. No, de eso no, por lo que sea. Lo dejas con tu novia, hay mucha ruptura ha habido en un banco. Pues también sé merienda. Entonces yo he traído la merienda. Ay, qué ilusión. Qué bien. ¿Qué será, qué será? A ver, ya lo cojo. ¿Quién ha pedido un s***? No, no voy a decir la marca, perdón. No voy a decir marca. Eh, ¿dónde puedo aquí? Esto. A tu marca le falta publi. Si tú quieres salir aquí, aquí se paga, que ahora hay un patrocinador. Así que nada de tontería. ¿Para quién era el s***? A ver, Sergio, por favor. Aquí se abre un pitido y ya está. Aquí, córtalo, por favor. ¿Esto quién era? Yo, yo. Esto tú. Lo has encontrado. O sea, yo te lo pedí porque pensaba que serías incapaz de encontrar esto. Esto sigue existiendo. En el pi debajo de mi casa. Ah, vale. Esta cosa. Mil gracias. Multifruta, vamos a llamarle para ti. Qué lindo. Y yo me he traído un zumito de piñayuba. Así como muy patio del colegio. Qué lindo, muy bien. Bueno. Vale, un momento. Quiero abrirlo, entonces puedo soltar el micro. Claro, vamos a hacer un momento, una pausa, en la que, venga, yo voy locutando porque hay gente que escuchará, no verá. Claro. Entonces, ahora mismo, Irene, la rubia de mucho morro, está abriendo su pi, bueno, su pi, entendido como su zumo, para no decir la marca, no su otra cosa que puede quedar. Ahora mismo voy a hacer una cosa que no me gusta nada hacer, pero voy a pedirle a un hombre que me abra otro, porque no puede abrirlo. A ver, aguantad el micro. Es que claro, tú te has cogido el packaging fácil, tía. Amorro, amorro. Amorro, nunca mejor dicho. No pasa nada. Yo tengo pajita aquí. Ah, no, no puedo dártela. Esto lo puedes abrir. Sí, 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 tú no sufras por mí. Ruth, suelta el micro y ábrelo, que mientras tanto yo voy hablando de mis movidas. Luego recojo esto, chicos, lo voy a tirar aquí, que esto está muy mal, hay que ser un ciudadano responsable, que para alguna de esta... Ponte una papelera en la calle, es fatal. Nuestra generación tuvo la asignatura de educación para la ciudadanía, una asignatura de la que aprendí muchísimo. No sé vosotras. Yo no la tenía, son Cataluña, no se estilaba. Bueno, hay que decir una cosa, chicas, pues ahora estoy aquí por ser personas talentosísimas, gente de bien, gente que hace cosas muy guays, pero hay que decir que Gisela Irene, no es que les haya metido yo aquí el abrazo que les he metido, porque sí. Sigo, porque sois súper amigas mías y sois un poco mi safe space. Entonces yo necesitaba una primera invitada que realmente... Sí, que Belén Aguilera no te ha contestado y hemos venido nosotras, ya está. No pasa nada. Bueno, ojo, vosotras estudiasteis con Belén Aguilera. Es verdad, es verdad. Un beso desde aquí es la mejor. Es la mejor. Belén Aguilera, ven a Pocca, por favor. Te he acosado por todas las redes sociales. Te he escrito desde mi cuenta personal. Un día acosaste por la calle también. Un día acosaste por la calle. Y llevaba la camiseta, pero no le dije nada porque me puse nervioso. Pero bueno, a ver, una cosa. Lo que yo iba a decir, que soy mi safe space y que estáis aquí no solo por también ser mi safe space, sino porque igual que cada minuto de este episodio hay que agradecérselo a Podimo y a Prisa Audio, hay que agradecérselo a Mucho Morro también. Porque mis niñas me han ayudado como las quemas. O sea, Gisela se ha venido conmigo a las 6 de la mañana... Doy fe. ...a grabar una pegada de pósters, que es un temita que igual hoy no hay que sacar por lo que sea, GLS. Sí. Te va delicado. Pero bueno, te has venido conmigo de madrugada a grabar unos pósters que nadie iba a ver. Tú has venido a mi casa cuando estaba loco organizando esta segunda temporada, llorando en plan, Irene, por favor, ven que no sé qué hacer. Y me habéis ayudado un montón. Y lo volveríamos a hacer. Gracias, chicas. Sobre todo si se hace famoso. Exacto. Sois las mejores, de verdad. Muchísimas gracias. Pero bueno, vamos un poco al episodio porque estamos aquí hablando de la vida en general y hay que meterse un poco en la movida. La primera pregunta es obligada. Habéis venido a mi falta calle. ¿A vosotras os falta calle? Muchísimas. Y viniendo hacia aquí hoy se ha comprobado, creo. Porque, o sea, nos ha sido casi imposible llegar. Ha pasado de todo. El taxista que venía de camino me ha escrito que se le había pinchado la rueda. Luego el que ha venido he puesto yo mal la dirección, pero el señor ha decidido saltarse toda la ruta de... Iba a decir la marca. No, de la... De Pip. Y le ha dado igual la aplicación que él se ha ido a casa de Irene a buscarla. Porque yo había puesto mala dirección. Pero lo peor es que ha puesto mala dirección. ¿Cómo ha puesto mala dirección de mi casa? A mí venís realmente a dos calles de mi casa. A mí me ha pasado peor. Pidiendo un delivery comida. Me encanta. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha pasado de mandárselo a otra persona? Por lo mío, está en casa un colega y pide recena y de repente le llega a él. Me dice, ¿qué haces tú aquí? Y yo... Eso le pasó a nuestro compañero de piso, que es chileno, que se pidió una comida rápida. Muy bien como lo ha pillado, ¿eh? Vivía en Barcelona, pero él era de Chile. Y entonces se lo pidió a Chile. Adiós. Y le dijo en plan, estoy aquí, bajas el del delivery. Y dijo, no... Y le llegó a su madre o a alguien. No voy a bajar. No, se lo quedó el señor del delivery. Ah, muy bien. Muy merecido también, te digo. Pues sí. Pero bueno, qué bien. Bueno, yo creo que a vosotras os falta calle, pero creo que lo disimuláis muy bien. Porque... Sí, sí, sí. Porque ella se llama mucho morro, porque de hecho muchas veces decís que tenéis como mucho morro y muy poco de todos los demás. Y yo creo que es muy gracioso, porque en realidad, como nuestros proyectos creativos, el nombre son antónimos, el mío es Me Falta Calle, que es tipo, yo no sé hacer absolutamente nada de lo que estoy haciendo. Todo lo que estáis viendo es como... No. Y ellas es como, no sé muy bien lo que estoy haciendo, pero yo le echo cara y a ver qué sale. Sí. Los modernos lo llaman fake it till you make it. Yo lo llevo tatuado. Vamos a sacar el tatuaje, Irene. Sí. Vamos a sacar el tatuaje a cámara. Un pleno plano para Irene. Además, a mí se me vea fatal el inglés, entonces me hace mucha gracia tenerlo además tatuado en inglés. A ver. Fake it till. No sé cuál es mi cámara. Yo tengo cámara aquí. Tú tienes cámara aquí, la tres, cariño. Yo tengo aquí fake it till, el asterisco, y you make it con el otro asterisco. ¿Por qué asterisco? ¿Por qué asterisco? Esto es muy gracioso. ¿Por qué tenemos el asterisco? Porque cuando escribes en WhatsApp y te equivocas, pones un asterisco para corregir, ¿no? Pues de ahí. Está todo pensado. Que yo no sabía que era por eso. Madre mía. ¿Cómo no me he encontrado nunca? La mayoría de cosas que hacemos deberían ser corregidas, pero no lo son. Ala, ya ves. Porque el lobo de mucho morro es un asterisco, que esto lo hace no saber. Yo le he puesto el episodio de mucho morro asterisco. Qué bien. Muchísimas gracias. No sé si pensaba que es una derrata, pero no. No, no está bien. Bueno, ¿sabéis que el episodio se llama Me falta calle con ser pesado? ¿Vosotros creéis que sois pesadas? Muchísimo. No. ¿Tú crees que no eres pesada? Yo creo que no soy pesada. Creo que podría ser más pesada. No soy pesada. Me sabe mal ser pesada. O sea, en plan, tengo morro, pero no soy pesada. ¿Y tú? Porque dices que eres muy pesada. Yo soy más pesada conmigo misma que con la gente en general. A mí me sabe muy mal molestar, pero cuando tengo que machacarme a mí misma, sí que lo hago, ¿sabes? Hay ahí el doble rasero. Ahí te entiendo. Sí, sí, sí. Yo creo que a mí me falta mucha calle con ser pesado. He sido muy pesado porque si no, pues no estaría aquí hoy. Pero creo que se puede ser todavía más pesado. Y creo que muchas veces nos da como cringe ser pesado, ¿sabes? Por ejemplo, yo voy a mi casa, aunque yo tenga ahí puesto entre Gisela e Irene mi ajecira y yo lo llevo por bandera, yo voy a mi casa y yo me cago vivo. O sea, yo me encuentro a alguien de fiesta y me dice que he visto lo de tu podcast, me falta caer, no sé qué. Dos bromas y yo ya me meto en el baño y digo, guau. Ya, lo pasas muy mal cuando te paran. ¿Por qué? Mucha vergüenza. Me da como muchísimo cringe el ser pesado, en plan, como que el subir cosas a la red social y que la gente sepa lo que yo hago, lo paso muy mal. Me da muchísima vergüenza. Solo la gente pesada consigue cosas. Esa es mi conclusión. Eso es totalmente cierto. Pero yo creo que sí. De hecho, yo creo que vosotras sois pesadas. Estoy de acuerdo contigo que sois pesadas, pero sois pesadas como bien. ¿Vale? Porque te voy a explicar por qué. Que me lo ha escrito, Irene. Que esto está bien. Que no se me ha acabado de ocurrir. Yo creo que sois pasadas bien porque vosotras con vuestro proyecto como que tenéis, yo siento que vosotras tenéis una visión del mundo como súper clara, ¿no? Y de las cosas que queréis que pasen, que sucedan, un poco el mensaje que vosotros queréis dar. Y aunque no hay una marca detrás, muchas veces hacéis campaña para lanzar el mensaje que vosotras consideráis que es importante a la sociedad. Ejemplo, hashtag public. En el 8M, voy a contar vuestra campaña, ¿vale? Por favor, adelante, adelante. ¿Qué tal? Me la he preparado también. En el 8M, estas chiquitas lanzaron, bueno, estabais un poco en contra del falso feminismo porque mucha gente se suma solo al feminismo el día del 8M es en plan, Cari, hay que ser feminista cada día, guapa, lista y feminista y chenoísta también siempre. Siempre. Y entonces lanzasteis un producto ficticio que era un desodorante por si te la sudaba el feminismo. Lo cuentas muy serio, pero es como en plan, hay gente que se la suda el feminismo y dijimos, ay, si hacemos un desodorante, así fue. Así, literal, sí, te lo has contado tú mucho mejor. Que solo duraba 24 horas el efecto porque al día siguiente ya te la sigue sudando el feminismo. Estaba bien cogido, estaba bien cogido. Estaba pensado. Era potente la idea, efectivamente. Y bueno, entonces eso es un poco, vosotros como que tenéis vuestra visión y la lanzáis aunque no haya dinero, aunque no haya nadie que te respalde, lo contáis. Aunque no haya ninguna marca de desodorantes si la vendemos y alguien quiere comprarla, pero se intentó, pero no hubo manera. Y además también creo que somos muy pesados con algo que es si nos hubieran querido comprar esa idea cambiando algo, ya, es que soy muy idealista. O sea, somos muy pesados en mantener el mensaje es esto no lo manches, ¿sabes? Además también en el 8 de enero como que una marca dijera eso a lo mejor no estaba bien. El purple washing este que se hace. Efectivamente, pero justo esta campaña era un poco para denunciar el purple washing. El purple washing. Magic English. Magic English. Magic English. Me encanta. Creo que ya no se puede poner por derechos. Ah, bueno, te lo he cantado un poquito. Se puede cantar. Lo cantamos a la vez los tres. Venga. Una, dos, ahí, una, dos y tres. Magic English, Magic English. en este momento ya. Eso es muy fuerte. Pero bueno, que eso, que yo creo que sois pesadas pero como muy bien porque sois unas tías como que tenéis vuestras ideas súper claras y aún así lucháis por ellas y eso está muy chulo. Otra cosa que yo os iba a preguntar es que ¿cuándo diríais que a sola vez en toda vuestra existencia vital que vosotras, a ver, ¿por qué te estás riendo? Que te veo venir. Estoy tirando de discos duros, déjame un momento. Los discos de memoria virtual. Eso. Ahí va. ¿Cuándo diríais la vez en vuestra vida que habéis sido más pesada? Pidiéndote ensayar este podcast que no has hecho ni puto caso. A lo cual se ha negado. En plan, se ha negado. Me ha dicho, siéntate en un banco como si estuvieras en la calle a decir cosas. Pero es que no puedo criticar a la gente. O sea, aquí no puedo hacer lo que hacemos tú y yo porque no se puede. Esto luego lo cortan. Tú piensas eso. A mí me lo han dicho. O metes un pi. Claro que sí, los pi's aquí a tope. Pero que es que, tú sabes la semana que yo te he ido a mí no me daba la vida. No he dormido ni un día de lo nervioso que estaba por esto. Ni un día. O sea, tengo una sojera que me llegara ahora mismo a mi ciudadana. Estás guapísima. Gracias mi niña, tú que sí que eres guapa. Qué bonito. Bueno, ¿cuánto es la vez que más pesada habéis sido? Que nos vamos por lo cerro de Antequera. Vale. Yo una vez que no, yo no la recuerdo, pero mi madre sí que la recuerda, que yo de pequeña, yo creí que había solucionado el mundo y yo tenía un plan muy claro, que era convencer a mi familia de que poner el vaso delante del plato no era, porque estaba más lejos, que había que ponerlo al lado. Porque al lado estaba más cerca, porque estaba más a mano y yo intenté convencer a mi madre. Yo igual tenía 6, 7 años. Mi madre me dijo, al lado no, porque cuando comes lo tiras. Toda la cena, yo, mamá, delante no. Es que nadie se ha dado cuenta de esto. Era ese tipo de niña, Gisela. Era muy repelente. Era ese tipo de niña. Así que lo era, Dios mío. Me siento un poco identificado. Podría haber sido tú, ¿eh? Y entonces mi madre me dijo, haz lo que te dé la gana. Yo ya te he dicho que se pone delante por un motivo y yo lo puse al lado y a la primera que comí, evidentemente, lo mandé a tomar por culo. Y entonces mi madre me miró con cara de, eres lo más pesado que he visto en mi vida. Y sí que lo era. ¿Y crees que esa pesadez de pequeña ha seguido como presente de mayor? Yo siento que últimamente, o sea, desde que yo te conozco a ti, nunca has sido como muy tiquimiqui en ese tipo de cosas. No, no. Lo era más de pequeña, no sé por qué, ya cuando me hice más mayor, no. La adolescencia ya me hizo como dejarme un poco de tonterías. La pubertad. La pubertad. Te vuelve otra persona. Un glow up con la obsesión. Exacto, con todo en general. ¿Y tú? Es que yo creo que, ahora estaba pensando en lo que ella decía, yo creo que puede que los hijos únicos seamos menos pesados. Ay, guau. No lo sé. No me he esperado esta reflexión. Yo nunca he tenido que ser pesada con nada, tampoco he pedido mucho, en plan... Porque crees que todo lo que decía era como más fácil que te lo diesen. No sé. Yo no me considero... Yo siento que eso no es del todo real con los hijos únicos. No. O sea, nosotros somos tres, pero... Sí, O sea, en plan, basta ya de hablar mal de los hijos únicos. Haz un alegato, por favor. Irene, tu cámara. Dilo, usa tu voz. No, que son caprichosos. Hijos únicos, sois caprichosos. En plan, todo tiene que ser como vosotros digáis. Pues no todos los hijos únicos somos así. O no, vosotros sabéis que no somos todos así. Efectivamente. Nadie me va a creer. Irene corrió para que vosotros podáis andar, chicos. Exacto. Hijos únicos de España. Levantaos y alzad vuestra voz. Bueno, yo voy a contar una historia de una vez que yo fui muy pesado. No sé si os lo he contado alguna vez. Igual si os lo he contado no me acuerdo, la verdad. Pero siento que refleja muy bien mi personalidad. Es que ya me estoy riendo. Es que no puedo ver este niño. Es que lo he venido ahí. Culipollet va a contar. A ver, yo me fui de Erasmu a Polonia un gran año en mi vida. Me hice youtuber ese año. Fuerte venía el año. Y entonces yo, el primer cuatrimestre estuve en una residencia. Todos mis amigos se fueron porque su Erasmu duraba solo seis meses y yo me quedé solo, desolado. Yo era el meme de ¡Qué sola estoy! ¡Qué sola! Pues así pero todo el rato. Y yo dije, es que yo me tengo que ir de aquí. Entonces, el resto de nuestro grupo, por casualidades de la vida, era de la residencia de medicina. Médicos. De médicos. Sí, para variar. No tiene nada que ver que ahora que tu novia también sea... No, efectivamente. No tiene nada que ver, pero sí, yo estoy totalmente rodado de médicos también porque soy una persona... Está muy bien. Te pasan muchas cosas. Voy mucho al médico. creo que esto da para un podcast de Me falta Calle. Creo que todas las veces que he salido contigo de fiesta probablemente hemos acabado en un hospital. Eso es verdad. Pero no vamos a hablar de eso, que mi madre está viendo este programa y viene, cariño. Bea. Un beso, mamá. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Ay, la madre que te parió que la vas a por el rato. Perdón, perdón, esto se corta luego, no pasa nada. Venga, prosigue. Mamá, te tienes que enfrentar que tu hijo ya tiene 26 años, cariño. El caso, que yo me mudé a la residencia de medicina porque había hueco y me dijeron, si no pasa nada, tú aquí pagas y tú aquí te quedas. Y yo, oh, great, great, fun, fun, genial, genial. Y entonces estuve allí. ¿Qué pasa? Llega julio, nos íbamos ya, quedaban 10 días de Erasmus. Me llama la conserje de allí y me dice, Sergio, la directora, no me acuerdo el cargo que tenía, pero como la noemí galera de la residencia. Me dice, Sergio, te tienes que ir. Y yo, ¿qué me voy a tener que ir? Pero que quedan solo 10 días, encima con lo intenso que soy, que quedan solo 10 días, que queda lo mejor, la despedida. Es como quedarte como a las puertas de la final, ¿sabes? Yo no me puedo ir aquí. Es que te tienes que ir porque van a llegar más médicos, justo ahora en verano, te tienes que ir. Y yo, ni pensarlo. Entonces que cogí un papelito, tal cual como esto de, en obras y under control. Yo cogí un folio, un rotulador, y yo dije aquí, ¿qué te gusta, eh? Que me gusta a mí, un buen pintarrajeo. Y entonces le dice, un cartel que puse en su puerta de su despacho, que ponía firma, todo esto en inglés, no lo voy a decir en inglés para no repetir el momento. Dilo en inglés, dilo en inglés de Algeciras, que nos gusta. Uy, ¿cómo era? Me salió como una voz gutural de repente. Era como, sing here, sing de firmar, sign, sign here for Sergio to stay in Blythnia, que se llamaba la residencia. Un beso, Blythnia, mi niño, los mejores. Y entonces, claro, la gente, esto estaba justo al lado de la biblioteca, la puerta de la directora. Entonces la gente firmó, la gente que no me conocía, firmaba porque decía, yo me uno a esto, esto es divertidísimo. Le pareció gracioso. La gente se unió, dijo, este chico es muy divertido. Entonces firmaron. La mujer me llamó y me dijo, Sergio, esto no lo puedes hacer porque esto es un lugar serio, una movida. Y yo dije, que no me puedo quedar, ¿no? Y me dijo, no. Y yo dije, ¿qué te las creo? Y entonces, al día siguiente, literal, cuando pone esta cara. Ese día fui muy pesado, bueno, esa semana fue muy pesado. Al día siguiente yo llegué y le dije, esta se va a comer un dibujo. Y entonces le hice un dibujo que era toda la residencia de fiesta y ponía, happy people. Y entonces estaba yo fuera, como así, con un palo y una bolsa y ponía, happy people, sad Sergio. Pero en plan, en plan, con dos cosas. Con mis cosas, como en plan, te metemos que ir. Y tú fuera, hechao de la residencia. Y yo en plan, me estoy yendo. Y ella me dijo, ay, Sergio, mira que lo intentas. Este me ha hecho gracia, pero es que, de verdad, que no se puede, no sé qué. Y yo dije, mis santos cojones, yo me quedo en esta residencia como Sergio Macías, que yo me llamo. Y entonces aquí ya vino la buena performance que me gusta a mí, que dije, esta sí que sí. Cogí y mi compañero de, otra vez la voz gutural que me está pasando, voy a ver un poquito de fin. Bueno chicos, estás pasando la residencia. El haber borrea. Le está cambiando la voz. Es que yo, la verdad que sigo siendo un poco bebé. En verdad tienes 13 años. Sí, sí, sí. Efectivamente. Ese cutis. Este cutis son las cremas que Pilar me recomienda. Bueno, que el caso, que yo cogí a mi compañero de habitación y le dije, Alessandro se llamaba, un chico italiano, otro beso aquí. Le dije, Alessandro, vas a bajar al despacho de esta mujer y vas a fingir que te está dando un infarto. Y Alessandro me dijo, voy con todo. Y yo le dije, molto bene. Y entonces, Alessandro, Alessandro fue y le dijo, no sé qué, pum, y se tiró al suelo. Entonces la señora se quedó completamente muñeca. Lo ensayasteis, ¿no? No, no, no lo ensayamos. Fuimos como hoy, a pelo, literal. Entonces la señora se quedó completamente muñeca viendo al Italianini ahí desmayado. Y entonces de repente empieza a sonar de fondo. No, ¿por qué no es? ¿Y qué pasó? Que entré yo disfrazado de médico, porque claro, había mucha bata allí. Dios mío. Disfrazado de médico, le hice una RCP ahí al golpe de tininin, tininin. Él se levantó y dijo, oh, 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 he's a real doctor. Entonces la muchacha se quedó completamente loca y de repente salió de su despacho y estaba toda la residencia aplaudiéndome en plan, es un héroe. Épico, épico. Y claro, yo ahí demostré que yo verdaderamente era un médico y entonces yo dije, de esta, o me voy hoy, o no llego al final de la semana o me quedo. Me llamó a su despacho, yo fui un poquito, la verdad, un poco como ha empezado el episodio, un poco cagado y me dijo, eres muy pesado pero me has hecho muchísima risa, te vas a quedar pero no se lo digas a nadie. Y yo, vamos, qué guay. Y fue, o sea, es la historia más divertida de la era muy, pasó como justo al final. O sea, flipo que no nos hayas contado esto. Y fíjate que es una historia muy mía de botellón, ¿eh? Sí, 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 total. Tengo fotos, luego las voy a enseñar. Esto lo subiré. Ah, vamos a hacer un momento promo. Vale. ¿Dónde puede seguir la gente a Me Falta Calle en redes, chicas? Irene, como no te sueltan las redes de Me Falta Calle, me voy a cagar el idioma en mi madre. En Instagram, arroba Me Falta Calle Podcast. Muy bien. En TikTok, Me Falta Calle... No, todo arroba Me Falta Calle Podcast. Ah, no pensaba antes, pero ya no he dejado. ¿Han sacado esto ahora? El Trees. Nadie sabe pronunciarlo. Es que nadie sabe. Otro maldito inglés es todo un poco, Vale. ¿En YouTube? En YouTube, Me Falta Calle también. En todas, Facebook. Y ahora, en Podimo. ¡Oh! ¡Cómo se lo ha sacado! Cómo se nota que es publicista. Muy bien. que luego intentaré subir como cuando se publique el episodio las fotos y el... Creo que hay un vídeo de esto también y lo subiré para que la gente lo pueda ver. Moriría por verlo, sinceramente. Lo subiré. Bueno, yo volviendo un poco al tema de ser pesado, ¿vos ahora pensáis que hay que ser pesado siempre? No. Hay que saber cuándo serlo, Hay momentos, ¿no? Para ser pesado. Si te quieres quedar en la res y porque sientes que si no te vas a morir como tú, entonces sí que sería pesado, pero no siempre. Yo creo que si alguien no quiere estar contigo, no seas pesado. Por favor, no seas pesado. Deja a tu pareja. Hasta publi. Hasta publi. Esa era más guay. ¿Podrías haber contado esa campaña? Cuéntala ahora. No, no. No, ahora la cuentas. Ahora la cuentas. No, pero lo del desolante estuvo muy bien, pero sí que es verdad que mucho morro se hizo viral, pero da igual lo que opine la gente, me gusta lo que opine yo, que para eso hago lo que yo hago. Y nuestras madres, también es muy importante lo que opinen ellas. Por favor, mamá. Las mejores. La amo. Yo también. Que nada, que en plan, a veces es difícil como definir lo que hacemos en mucho morro, pero por ejemplo, mucho morro es coger el día de San Valentín e invitarte a que dejes a tu pareja. ¿Por qué? En contra de la toxicidad. A favor de la toxicidad. Bueno, con tu ex. Bueno, también hicimos una compañía para hacer las paces con tu ex, pero nada de eso para que dejaras a tu pareja el día de San Valentín en contra del amor tóxico y todo esto. Estuvo tan guay. Es que esa era muy chula. Fue chulísima. Pegando carteles por malas. Es que esto parece que hicimos una campaña. Imprimimos unos a cuatro como las cosas que imprimió este hombre. Y nada. Me quites peso, Irene, que aquí esto lo ve mucha gente. Irene, que de aquí sale un contrato, cariño. La campaña fue un éxito. Un éxito. Miles de medios la publicaron. Miles de tweets. Gracias, marketing directo. Nadie te envió un mail y fue muy pesada enviándote mail. Mucha nota de prensa se mandó con esa campaña. Es que para la nota de prensa hay que ser muy pesado. Sí. Porque si no, no te la publican. Pero claro, ser pesada con mucho morro es muy fácil porque no es pesada, Irene. Es pesada mucho morro. Quien es juiz, mucho morro. Es fácil escudarse de dar tu nombre. Totalmente. Sí, sí, sí. Eso lo hace mucho irse conmigo. O sea, yo no soy pesada menos soy pesada cuando ella me lo dice en plan de hay que protestar sobre algo y en plan es que de verdad esto no sé qué, no sé qué. Vamos a decirlo. Y yo, vale. Y me viene a mí y me dice Irene, habla tú. Esto hay que explicarlo bien porque yo siento que la gente como esto de proyecto creativo pseudo publicidad no sé qué, no sé cuánto lo voy a entender. Pues ahora dos soy dupla en una agencia y Gisela es directora de arte Irene Copi que es una mierda. Yo también soy Copi y es una mierda. O sea, lo odio directora de arte, Copi. Soy gran redactor podemos decir que queda de puta madre. Mi padre dijo, mi padre lo primero que me dijo fue ¿y por qué Gisela ha cobrado más que tú? Y yo, yo de eso no te lo he dicho. O sea, en plan, no, no. No, no, se cobra igual. Es como, el puesto es ser creativo pero dentro de ser creativo o sea, ser creativo no como, oh, creativo. Hacemos anuncios en las agencias de publicidad. Claro. Parece una cosa loquísima pero es un curro. Efectivamente, es un curro de oficina, chicos. Sí que lo es. Bueno, yo creo que no hay que ser pesado siempre que hay que saber elegir muy bien las batallas que es un consejo que me dio una amiga mía hace mucho tiempo porque, y esto me pasó contigo con Gisela me pasó una vez estábamos haciendo una cosa, ¿vale? No sé si te acuerdas ¿te acuerdas del momento? Sí, que me acuerdo. Sabes por dónde voy, ¿no? Obviamente, obviamente. Estábamos haciendo una cosa y Gisela y yo y entonces estábamos como desquiciados era súper tarde y dijimos... Una cosa del trabajo en la oficina. Sí, efectivamente. Y dijimos, para esto... Intentando montar algún vídeo una animación rara seguro o algo así. Es que no me acuerdo bien bien de lo que era pero me acuerdo del sentimiento y del punto de inflexión. Yo luego te lo cuento porque no lo quiero decir en cámara. Ah, no se puede decir. No, no lo voy a decir porque, claro... Vale, vale. Pero bueno, estábamos haciendo una cosa, ¿vale? Y entonces yo miré a Gisela y le dije, Gisela, ¿qué coño estamos haciendo? Esto no lo sabemos hacer nosotros. Es que no es... Como que para otras cosas yo pienso que somos gente con talento, ¿no? Tampoco hay que ser un flipado pero bueno, nos defendemos más o menos. Y yo dije, ¿para esto? Es que para esto no servimos. Éramos un cuadro. Y entonces me empecé a reír y le dije, Gisela, somos este vídeo. Y Gisela se queda como, ¿qué estás diciendo? Y le saco... Somos este vídeo. Y le saco un vídeo de Roy, Amaya y Miriam de OT 2017 cantando. ¿Podemos hacer el momento performance otra vez? Venga, ¿eh? Con bailecillo y todo, ¿eh? Venga. Una, dos y tres. Déjame robarte un beso que me lleve hasta el alma. Pues total... Lo hemos hecho mejor. Lo hicieron ellos en la gala. Lo hemos hecho mejor que ellos. Lo pasaré la cariño ahora mismo. Total, que nosotros en ese momento éramos el vídeo de Déjame robarte un beso porque era como... Ellos eran gente con talento que hacían sus cosas bien. Y lo han demostrado, además. Y lo han hecho muy bien ellos. Y en su registro todo era muy bueno. Y incluso fuera de su registro también. Pero ahí eran un putísimo cuadro. O sea, no sabían hacerlo mis niños. O sea, Amaya ganó. Y esa actuación fue un pedazo de buñuelo. Le salió fatal. Y entonces yo siento que muchas veces en la vida nos toca ser un poco déjame robarte un beso que me lleve hasta el alma. Sí. Y que sencillamente pues hay que decir venga, vale, lo soy un ratito y como que no ponerle demasiado esfuerzo a que te salga la corrio con paya y paya sin decir, mira, yo lo hago, que salga mal y a tomar por culo. Sí, pasar el trago cuanto antes. Efectivamente. A ver, voy a repasarme los apuntes, chicas, que no me acuerdo qué tenía ahora. Es que qué fuerte. Se ha hecho apuntes y todo en plan con dibujitos. No, los dibujitos ¿sabes qué son? Te lo voy a explicar. Esto, claro, yo hice el guión pero el guión es como muy abierto porque yo planteo como cuatro preguntas y por ejemplo digo puedes contar aquí no sé qué pero no está como muy cerrado. Lo que pasa es que para acordarme de lo que viene ha sido muy guay porque llevaba como muchos años sin estudiar. Dice, el guión no está muy cerrado como si no estuviera yo ese día preparándolo contigo al lado. No, porque tú y yo hicimos la escaleta en el guión del episodio. Ah, vale, vale. Que está la escaleta y luego el guión. Claro, sí, sí, porque tengo que pensar ¿qué coño te pregunto con ser pesado? Ah, vale, es verdad. Chat GPT. Preguntas interesantes. Preguntas para... Vale, vale. Pero bueno, entonces yo cuando estudiaba yo como que siempre tenía memoria más visual que vista. Yo también. Entonces imagínate por ejemplo aquí para acordarme que tenía que contar la campaña apunto al lado hashtag. Y aquí esta cruz es la cruz roja. No, cruz de más pesadas. Ah. Entonces yo veo porque yo digo como yo tengo que leer encima que tengo tanta idea de doctrina y que las lentillas de este mes las he extraviado porque se me quedaron como tiesas. Y entonces he cogido otras pero eran antiguas y la grabación ahora mismo no la tengo muy bien. Madre de Dios. Tú como persona ya completamente vidente sabrás que esto se va a morir. Es que estamos aquí hablando de cosas como si estuviéramos en un banco de la calle real. Pues entonces estamos cariño en el callejón de Pódimo. En el callejón de Pódimo. Bueno, que eso. Entonces yo me hacía como mucho dibujito al lado del párrafo y así recordaba lo que iba ahí. Yo también lo hacía. Tú hacías eso también. Ala, no sabía que era algo que hacía la gente. Pero luego nadie lo entendía. Era como un jeroglífico. En plan, yo veo esto y no lo entiendo. Solo lo has hecho tú y tú lo entiendes. De hecho, si alguien te pedía los apuntes era como qué raro eres que pintas en tus apuntes y no pinto. Aparte, yo no los dejaba. ¿No los dejaba? No. Ala, eras de esa gente. Es que me daba un poco de rabia. Ala, qué fuerte. Bueno, yo lo dejaba muchísimo. De hecho, yo hace un momento yo dejé de ser repelente y tal. Por corte. Los apuntes te los da tu puta madre. Es que si se la era mala. O sea, si se la era mala. No, no, no. Qué baja, qué baja. Si mi niña es más buena que todas las cosas. Es que eso es algo que nunca entenderé. Es que son un matrimonio completamente estas dos. Sí que lo somos. Que yo, de hecho, esto no está aquí, pero lo voy a contar porque me lo ha recordado. De dejar los apuntes, bueno, no sé si contarlo. Porque esto te da para un episodio. Yo lo voy a contar y os voy a contar por qué. Es que no lo puedo contar. Yo nunca copié en un examen ni yo nunca hice una chuleta que compartí con mi clase porque hace poco me empezó a seguir la directora de mi colegio y me dijo que era muy fan de mí, que le encantaba todo lo que hacía y entonces no quiero contar nada más lo que hiciese en el cole. En el cole se estudia y hay que ser un chico responsable. Muy bien. Paso de la anécdota. Bueno, ¿qué os iba a preguntar yo ahora? Ah, sí, esto me ha parecido muy interesante. ¿Creéis que es lo mismo ser muy pesada que tener mucho morro? La pregunta es un poco rara, pero dale una vuelta. No, para mí no. Defiéndelo. ¿A ti te has puesto las preguntas antes y tú contestas muy rápido y yo esto me lo tengo que pensar? Yo he dicho que no y luego te he mirado para que tú siguieras. Claro, ¿qué me estás diciendo? Yo relleno el hueco. No, porque si no nos hubiéramos llamado muy pesadas, asterisco. No, o sea, mucho morro al final es decir las cosas que te da la gana y justificarte en que tienes mucho morro y ser pesado es ser pedante. O sea, ser pesado cae un poco mal a veces. Y es ser insistente. Y es ser insistente. O sea, tener morro es al final que no te importe nada y tirar para adelante aunque para eso pues tengas que insistir muchas veces en cómo ves las cosas. y echarle cara intentarlo un par de veces y si te dicen que no buscar la manera de hacerlo sin tener que molestar a nadie. Pero no es lo mismo que ser pesadas aunque en algún momento se pueden ser las dos cosas. en mucho morro en mucho morro estamos de acuerdo todo bien con las otras opiniones aunque no estemos de acuerdo. Creo que una persona pesada cuando no es opinión es muy pesada la típica persona que te dice ya tía pero yo creo que y vuelve y tú le cuentas y no te escucha y mientras tú estás hablando de esa otra persona y ya está pensando en con qué te va a rebatir o en su bola. Muchas veces el pesado es cabezón. Claro. Sí, desde luego. Aquí no somos cabezota. Yo siento que la gente con mucho morro puede ser pesada estaba a punto de tirarme un eructí pero eso me lo ha dejado y chupárate a ser corte te va a caer pero no, 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 por favor me falta caer pero una educación que mi madre me ha educado muy bien. Eso, que la gente con mucho morro es pesada pero la gente pesada no tiene por qué tener mucho morro. Exacto. Claro, sí, totalmente. Efectivamente. ¿Y creéis que hay que ser pesado siempre para triunfar? Tú antes creo que has dicho ya que sí. Sí, yo, bueno, siempre no pero toda la gente que ha triunfado ha sido porque lo ha luchado. No sé si tanto como ser pesado pero ha ido detrás de eso y hacía falta insistir al menos como que yo tenga en mi mente. Mira, creo que para triunfar tienes que tener morro y ser pesado. Toma, cómo la ha metido la Irene en la promo colega. Mortal, mortal, mortal. Muy bien. ¿Cómo habéis pillado el formato? Voy a dejar el banco. Ya está, aquí lo tenéis vosotras. En el próximo episodio no te necesitamos. Gracias. mi etapa hasta aquí ha llegado. Ay, que no voy a mentir, lo he leído pero vamos a recolocarnos en el banco porque estamos un poco mal. A ver, esto aquí, chicos, hay que... ¿Más para allá? Gracias. Más para allá. Es que estos técnicos son más majos. Un aplauso para estos técnicos, por favor. ¡Soy los mejores! Les acabo de conocer pero yo ya les quiero. A ver, ¿así estamos bien? Venga, perfecto. ¿Me puedo sentar así? De locos. Vale. Además, yo estoy preocupada porque en plan yo me sentaría aquí así. Claro, sí, pero me está dando la espalda pero no pasa nada. Yo te tengo muy lista ya, no pasa nada. Para la siguiente temporada, si es que la hay, podemos. Molaría que me hiciesen como un barco circular, ¿no? Porque como un poco más... Ah, claro. Es como el C, ¿sabes? Y así está como más... No, pero hay bancos de estos que son como independientes, ¿sabes? Ah, también, un poco así como el señor mayor de Paloma. Voy a decir una cosa y esto es real. Yo creo que Gisela y yo nos hemos pasado en los últimos dos meses levantando en todos los bancos de la calle para ver si podíamos robarlo para meterlo aquí. Juro por Dios, juro ante mucho morro que yo no he robado este banco pero he comprado en un desguace. Eso es verdad, eso es verdad, hay pruebas. Bueno, yo he traído... Y la conversación. La conversación que la voy a reconducir porque nos vamos por los cerros de húmeda. Perdón. Que yo he traído tres historias de tres personas que han sido muy pesadas y han triunfado, seguro que la conocen. No leas, que te voy a leer. Guapa. Tres historias. La primera, una persona que yo soy muy fan, ya lo sabéis, Abraham Mateo. Guau. Maníaca, maníaca, bailando, tremendo hit. Me ha encantado. El rey de Andalucía. No, el rey... El príncipe. El rey debería estar ahí colgado, no me saques el temita. El rey es Juan y medio, pero el príncipe sin duda de Abraham Mateo. Abraham Mateo salió de menú anoche, cantó allí que él cantaba sus cosas, se le bautizaba como el nuevo Luis Miguel, sacó un temazo sexy señorita Wechi Contello y le empezó a caer un montón de bullying. Ay, pobre. Esto está muy mal, no nos vamos a reír. Un montón de bullying de un montón de youtubers que le fueron ahí a casco por ropa, y el chaval tenía 12 años. Aún así, él podría haber dicho, mira mamá, me quito de aquí porque es que esto no me merece la pena. Él fue pesado, él fue pesado, pero muy pesado y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, se fue fuera, sacó una canción con 50 Cent, que dime tú, Eso es muy heavy. ¿Cómo he dicho? No tenía ni idea. No tenía ni idea, no me acuerdo. Bueno, sacó una canción con 50 Cent, hizo un montón de cosas y hasta, de hecho, yo creo recordar que hasta que él sacó la canción de Quiero decirte que lo siento que te he hecho, esta que hizo con Ana Mena, hasta ahí, no fue como más reconocido en España y él en entrevistas de este año ha dicho, yo hasta 2023 no he sido reconocido en mi país y siento que estoy en el mejor momento de mi carrera porque por fin se me quiere aquí. Y dije, joder, en plan, qué pesado ha sido, pero qué pesado bien, ¿sabes? Eso pasó cuando Ana Mena ya volvió y ya estaba. Esto es el segundo que se viene, Ana Mena, efectivamente, muy bien mi niña haciéndome spoiler, toma, y cómo la ha metido también. Yo no leo, yo no leo, y le dije, Ana Mena. Que no leo nada. Ana Mena salió también de Menuda Noche, se fue a My Camp Rock 2, creo que hizo de Marisol. Gran programa. Gran programa, My Camp Rock 2. Soy más de High School Musical o de My Camp Rock. High School Musical la toque. Y de High School Musical siempre. Yo de Camp Rock. High School Musical no conecté tanto. You, Me, We're Face to Face, But We Don't See Eye to Eye, yo esto lo cantaba mucho. Tú qué edas, o sea, no me jodas. Es que no me gustaba tanto. Pero está muy bien, me gusta, hombre, más te vale. Pero así que me van a cancelar ya el primer programa. más Camp Rock. Pero bueno, Ana Mena hizo todo esto, empezó a sacar canciones creo que con Becky G, hizo como un montón de cosas. Salió la generación nueva de Amaya, Roy, Miriam, toda esta gente y ella como que se quedó un poco... Rezagada. Se quedó rezagada totalmente. Estaba como en tierra de nadie. Mi niña se fue a Italia, se presentó al Festival de San Remo, hizo grandes canciones en Italia con De Palma, desde Málaga para el mundo. Dios mío. Y ahí se hizo como un poco más famosa, volvió a España y ahora también lo está repetando. De hecho, este año le han dado un premio a los 40 Music Awards. Es la mejor. Esto lo estoy tirando en memoria, solo me lo había apuntado. Pero eso, ella también ha sido como muy pesada y ha llegado al éxito también. Y por último, Lola Índigo. Mi niña. Mi niña también. De hecho, tres ejemplos y tres andaluces. Yo suelto cosas para que la gente entienda. Casualidad, no lo creo. Muchos morros son catalanas, ¿sabes? No tiene completamente nada que ver. Pero bueno, que Lola Índigo igual. Lola Índigo salió de OT la primera. Se podría haber rendido, dilo. Se podría haber rendido. Sí, total. Y nadie le hubiese dicho nada porque sería, te entiendo. Y la tía, RKR, RKR, RKR. ¿Cómo estará Rafa Méndez? Es que Lola Índigo no salió de OT. Salió de Fama y nadie se acuerda de esa primera temporada de Fama. Lola Índigo salió de Fama, es verdad. He visto el documental, entonces sí que me acuerdo que luego se fue a China a trabajar. A trabajar. Es que fue muy pesada Lola Índigo. Es por la otra persona más pesada de España. Por el camino, fijo que mil gente la llamó pesada. En plan, tú, esta pava que estaba en Fama y ahora se va aquí y ahora otra vez en OT qué pesada qué pesada pues mira stop artistas de este país no le daba cringe compartirlo claro la tía sabía lo que quería sí, sí, sí y bueno eso salió de OT tuvo que hacer como toda su movida le daban una mierda de presupuesto grabó lo de yo ya no quiero nada se convirtió en el hitazo del verano a la segunda artista más escuchada de la nueva generación y me acuerdo me acuerdo de repente cuando se cambió el nickname de Instagram me rayó de Mimi OT a Lola Indigo y dije esta tía se le ha ido la cabeza ni siquiera se llama Lola entonces qué está haciendo pero ella creía en eso fue full pesada con el equipo con el nombre con toda la imagen que se creó de artista y lo ha petado y tiene algo que creo que te va a pasar a ti que en plan nunca movió su equipo sus bailarinas como su gente y yo creo que eso es algo que lindo yo a ti no te muevo yo a ti no te muevo vamos ni Arzomi no guapa pero es verdad eso creo que es guay sí, ella ha sido como muy fiel a su gente bueno hablando de éxitos vamos a como he guilao que me ha gustado esto estoy desatado hablando de éxitos mucho morro acaba de saltar una saltar no saltar no saltar todavía acaba de sacar una web nueva chulísima salen pepinillos y olivas flotando ¿cómo se llama la web Irene? dilo mucho morro.es ¿cómo se llama la web? Gisela, dilo www.muchomorro.es tú eres niña anuncio hay que decir la url entera Irene pero la gente se pierde perdón si no la gente se pierde claro entonces después de esto que ha costado ha costado el parto ya la tenemos ahora que viene espero que no volver a programarla ¿no? claro no tengo podimo que me haga cosas ¿sabes? porque no sabía hacer la web y dije yo no le pago a nadie esto lo hago yo Irene ha sido muy pesada no estudies programación lo puedes aprender tú solo en casa toma ya eso banalizando la profesión no, no, no cancelada muy programadores a tope con tutoriales y siendo muy pesada contigo misma cuando vuelves de currar a las tantas y dices no me voy a tirar a ver la última de élite voy a hacer que un pepinillo flote en una web voy a buscar un tutorial para hacer levitar un pepinillo en programación y lo consigue porque la tía esta se lo propone y lo hace entonces eso es es mi amor por los pepinillos muy bien pero o sea mi pregunta que bien ahora vais a ser mucho morro sigue mucho morro vamos a empezar a ver es que somos que me pongo contesta tú mucho morro ahora mismo está aquí en Podium pero mañana no sé dónde va a estar entonces estamos no sé buscando nuevas cosas para meternos con ellas que pase algo y meternos con eso yo creo que cuando tengamos algo que decir lo diremos sabes en plan eso es guay en plan ya está somos creadoras de contenido pero a ratos a tiempo parcial cuando nos lo podemos permitir efectivamente y mucho morro seguirá apoyando a sus colegas creativos por favor apoyado a vuestros amigos creativos que tienen proyectos es lo más chulo que pueda haber habrá que ir a grabar vídeos a ayudarte todo te pasarán 35 versiones de lo mismo te pasarán 45 jpg's de la portada del podcast lo hago así amor ya déjame tranquilo por favor no quiero verlo más pero tú lo harás porque estamos juntos en esto bueno estamos llegando al final del episodio y hay una última pregunta que voy a hacer a todo el mundo vale vale la voy a formular de bueno voy a hacer un disclaimer a la cámara 2 aquí ser un pringado está bien yo me bautizo como un pringado esto es un podcast del pringado de Sergio Macía que nadie se sienta mal ser un pringado aquí es el único sitio donde está bien dicho esto que no me mire los apuntes y de mi coño perdón perdón es que saber que no puedo mirar sabes la gente que tiene la pantalla esta del móvil que si lo miras desde aquí no se ve pero desde aquí es que están súper bien ordenados he aprendido mucho en esta profesión bueno que la pregunta es ¿quién es la persona más pringada que conocéis o a la que más calle le falta? vale esto yo sabía que me lo ibas a preguntar y no me lo estudiamos si no te lo has seguido preparando te mandé yo un pdf guapa para que te lo estudiase es lo único que me tenía que estudiar vale yo tengo una persona pero no sé si se puede hablar de monarquía en este programa ah tú habla aquí de lo que tú quieras esto es un podcast libre bueno por corte mañana episodio 2 no sale si no lo cortáis y ya está oye me encanta una cosa los técnicos son increíbles en un público genial les miro todo el rato y se están riendo es que eres muy gracioso son los mejores chicos quiero vale yo creo que la persona más pringada que conozco que no la conozco personalmente ojalá es la infanta Sofía la amo y ya está la amo y yo también la infanta Sofía si nos estás viendo we love you no me ha salido el corazón vamos a hacerlo juntos we love you la infanta Sofía es increíble la infanta Sofía es una persona maravillosa o sea más allá de la ideología de cada uno que aquí no habrá política nunca no pero verdad que ser una persona maravillosa o caerte genial no quita que creas que es una pringada es un poco la que más calle y le falta a la familia sin duda porque se salta a veces los protocolos se coloca mal pero como que yo siento que a la vez es un poco la más querida o la que más conecta con nuestra generación sí porque es la menos peripuesta entonces sí a mí me parece que le falta calle porque siempre los titulares son en plan se equivocan el protocolo se va para el otro lado no sé qué pero me cae bien y ella además como que lleva con mucha deportividad el hecho de que su hermana sea la que va a ser reina y ella ser la suplente de por vida entonces está genial sí como que ella tiene otras funciones y está súper cómoda con ese puesto efectivamente sí y fantasofía y fantasofía sería un gran movimiento por parte de la monarquía la voy a invitar sería un gran movimiento por parte de la monarquía para acercarla a las generaciones jóvenes como hacer un poco de teje maneje entre pues hay un programa tontorrón tú telediario de Telecinco tú no sé qué tú me falta calle de pronto igual cuando Perro Sánchez fue a la pija y la kinky se puede decir la pija y la kinky claro que se puede decir la pija y la kinky me encanta la pija y la kinky claro que sí ama la pija y la kinky sí 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 yo amo a la pija y la kinky cuando nadie los amaba tú ya los amabas es muy heavy eso yo los empecé a seguir antes que Rosalía los empezaste a seguir antes que Rosalía desde los primeros episodios yo ya me lo vi sí señor de hecho los proponía mucho en en esto los voy a decir igual no va a decir yo en muchas presentaciones de cosas yo proponía a esta gente como esta gente de campañas de publicidad de campañas de publicidad yo les proponía nadie me hacía caso y luego lo petaron y yo dije y luego ya no se podían pagar entonces jamás trabajamos con ellos Carla bueno ah ya hemos llegado ah sí esto está muy bien a ver qué rápido sí bueno qué rápido ¿cuánto tiempo llevamos? un montón de rato un montón de rato y esto tiene que durar menos de que 42 yo creo más 47 chaval wow curioso eh 7 hay una nueva sección en este programa ay Dios me encanta yo he preparado les voy a enseñar a las dos he preparado una carpeta por favor me encanta forrada con verdaderos iconos de este país tenemos aquí a ver es que esto estoy un poco ¿quieres que te aguantemos? me lo aguantas venga aguántale Irene a ver tengo la mano sudando eh tía a ver si está sudado ay lo siento que estoy nervioso mira aquí está pero espérate porque me lo voy a pagar que si no no va a salir se ve ¿no? bien tú Paquita Sala tú Belén Esteban tú Toñi Moreno de confianza la mejor tú internado yo era muy fan del internado me encantaba Abraham Etollana Mena por condiciones evidentes tú Foc siempre Foc Foc siempre tú María Figueroa la amo la la amo muchísimo tu Risita tu Magui pues aquí este no lo conocéis vosotros ¿no? Bandolero Bandolero bueno no es Bandolero es Tragabuche Bandolero es una serie Andalucía gracias es que pesa un montón oye es que pesa un montón pues ahora tengo que grabar otro guapa ya verás tú es el brazo que va a salir este era Tragabuche que era un personaje que era súper vasto en plan él hablaba como ¿qué pasa pichado? no sé qué, no sé cuánto y entonces todo un poco de miedo un poco agresivo era un poco agresivo era como muy vasto ¿sabes? y le ama a toda Andalucía la banda que es como nuestro Megatrix ah vale pues tu Melody estos somos nosotros mira espérate es verdad es que te hace brillo cuando hacemos llamadas a tres somos tú gordo mafa gordo yo sí mafa Lizzy Mawai que mafalda ¿cómo se llama la amiga? Miranda Miranda eso que mafalda tú te estás confundiendo con los dibujitos bueno el caso que tu Amaya también una carpeta chulísima forrada con dame dame que ya puedo forrada con grandes iconos de este país y tú dirás ¿por qué? pues porque en este podcast no solo nos falta calle también nos faltan invitados y entonces como claro a mí no me conoce ni mi madre pues yo lo que voy a hacer pero vamos a hacer un alegato a los grandes hermanos sí vamos a ello todos los invitados del programa van a hacer un alegato para que venga otra persona ¿vale? uy espérate acabo de ver una cosa yo cogerla y voy contando cómo funciona la movida yo he preparado aquí tres fotos con tres nombres de tres personas que yo he considerado que me importaban y que yo quiero que vengan aquí entonces cada invitado tiene que elegir de esas tres personas a quien quiere traer y luego miran a su cámara que es esta de aquí y eligen a esa persona y hacen un alegato a los grandes hermanos de unos 30 segundillos en plan ven por favor al podcast de mi amigo que lo está pasando muy mal y ha mandado ya muchos pdf por correo vale tenemos que elegir el mismo claro tenéis que elegir el mismo vale cuidado que no se puede ver hay va elige tú el último que hemos visto venga el último buah chaval buah vale ¿quieres darle esa alegato? lo podéis sacar lo podéis sacar del plastiquito venga vamos a sacarlo espera claro que si no con los brillos no sé creo yo y creo que tienen que ah claro es que lo siguiente era del siguiente episodio pero lo había entendido súper bien vaya máquina súper bien muy bien de puta madre vale ¿quieres hacerlo tú? o sea yo sujeto el papel entre el equipo claro yo lo chumbo trabajo en equipo venga venga a la tres a la tres yo creo que esta persona tiene que venir a me falta calle porque cuando toda España la estaba hundiendo Sergio la defendía hasta el final o sea no ha habido tuits sin contestar de Sergio a favor de Abraham Mateo Abraham Mateo sin comentar de Sergio o sea no ha habido ninguno de verdad que ha luchado y cuando todo el mundo ahora ha confiado en él él seguía ahí es que me quiero callar porque no me quiero meter alejando pero es verdad cada vez que vamos en coche en el coche y suena la de maníaca sube el volumen el maníaca maníaca y que me tiene ya la cabeza es que no puedo más y yo he de decir una cosa que es que yo le vi en directo en 2014 cuando fui a ver a One Direction esta persona era telonera y canta como canta como los dioses vale ya está efectivamente vale pues muy bien chicas pedazo alegato Abraham Mateo te lo pido por favor de Andalú a Andalú de gaditano a gaditano venta este programa por tu madre de tu alma que te dan merienda que te dan merienda y gratis chavales tú no lo has visto tú en otro sitio vale ahora ya sí que sí hemos llegado tengo esto que parece menos mal que esto no se ve en la cámara porque es un desguace ah sección final del programa vale muy bien esto lo voy a explicar también al final de cada programa los invitados vayan a firmar el banco entonces vamos a ver dónde queréis firmar dónde vais a firmar que estuche bueno iba a decir cuando tenía 13 en realidad hasta la universidad me duró de Quicksilver de Quicksilver donde no metías chuletas para copiar para nada nunca nunca para nada y en la calculadora tampoco cogemos un rotu de los que queráis me he dejado dinero los rotuladores son buenos rotuladores tenéis que decirme dónde queréis firmar eso no se va esto nos podemos quitar del banco venga podéis bajarse y colocarse mientras que tengáis no queremos perjudicar el plano el micro Mari que no se te escucha que tengo que cogerlo vale Irene yo quiero que se vea claro mientras que no me pinte los azulejos me han costado muy caro no los azulejos no pero ¿dónde quiere? ¿me quito? no aquí al lado el azul le puedes tapar venga el azul no ya estaba cuando el azul ya estaba ahora espérate un momentito Gisela voy a decir la verdad es que necesito que la cámara se mueva para que enfoque donde van a grabar porque encima somos a ver mamá sí 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 qué rápido te ha salido eso te lo tenías iré en el micro Cari ay perdón muy bien toma ya vuelo colega toma coge el micro y le lo a cámara que está saliendo ahí muy bien no sé si se lee porque el vandalismo ha hecho que hubiera otro graffiti antes que el nuestro pone mucho morro y poca calle toma ya increíble bueno chicas pues ya sí que sí hemos llegado al final del episodio porque estamos ya aquí una horita hablando mi vida entonces yo ahora sencillamente voy a esto normalmente será más corto ¿vale? esto es la parte en la que todo el mundo corta el episodio pero yo como es el primero y ya he dicho tres veces o cuatro que soy una cosa muy intensa quiero pues hacer mi alegato final y dar las gracias a todo el mundo entonces al final sortea un iPhone que daros te imaginas te imaginas serio bueno lo primero que todo muchísimas gracias a vosotras dos no solo por haber venido que por ahí muchísimas gracias sino por haberme ayudado siempre os quiero mucho es que me voy a hablar las amo es que las amo porque me han ayudado tanto es que si vosotros supieseis lo que me ha ayudado o sea ojalá algún día y ojalá en vuestra vida tengáis amigos como mucho morro porque seréis personas verdaderamente afortunadas entonces gracias a vosotros gracias también al resto de mis amigos que me han ayudado en esto porque yo aquí nunca he estado solo por más que yo sea la cara visible todo el mundo me ha ayudado siempre no voy a decir el nombre de todo el mundo pero gracias a todos porque os amo gracias de verdad por ayudarme gracias a mi familia en especial a mi abuela pues a pedazo de intro que se ha marcado la tía como lo hace es la mejor abuela te quiero que linda esto no se lo puede decir a mi abuela porque mi abuela tiene la tensión alta y ya se va a poner a llorar abuela no llore gracias a Javi mi amigo y compañero de piso porque me ha ayudado a montar este banco porque yo por supuesto esto no lo sabía montar solo mi niño se ha portado genial conmigo y no solo eso sino que cada día que he estado desquiciado también él ha sido mi hombrón de llorar gracias a mi pila a mi novia porque la amo y me ha ayudado todo el rato y ella me dio un poco o sea me hizo ver que yo quería dedicarme a esto y te quiero cariño eres la mejor gracias a mis compañeros no vayas a llorar que he dicho yo que lloraba y no he llorado gracias a mis compañeros del Talent Hub oye rápido porque crea muy poco tiempo gracias a mis compañeros del Talent Hub que son lo mejor del mundo que esto es un poco como si fuésemos operación triunfo porque de repente uno sabe una cosa uno se lo enseña al otro otro se lo enseña al otro y está muy guay como la sinergia que se forma son gente muy buena no voy a decir los nombres de los podcast por si no han salido todavía cuando salga este pero bueno yo lo pongo en todos lados para que ustedes lo escuchéis luego gracias a toda la gente que comparte algo de Me Falta Galles por redes sociales porque es un poco también da un poco de cringe como compartir algo de alguien que no conoce quítate eso la cabeza sí un poco de cringe yo siento que la gente la cringe pero bueno que cuando me comentan comparten algo pero al final para alguien que no conoce ni su puta madre con perdón parezco a Nabel Pantoja me cago en tu madre no en la mía no me voy a cagar en la madre de nadie bueno gracias a toda esta gente porque yo se lo agradezco mucho luego gracias mayúscula a Podimo y Prisa Audio porque son los padres de este programa os quiero os pongo un piso en Benidorm en Fajirola donde ustedes queráis prometo que me dejaré la piel y que lo haré todo lo mejor que yo pueda recordad que esto está disponible en todas esto está esto yo no sé si lo he dicho esto se puede escuchar en todos lados en todos lados no voy a decir otras plataformas porque no procede pero tú donde lo quieras escuchar lo puedes escuchar pero ¿cuál es la mejor app de podcast? Podimo efectivamente si lo escuchas en Podimo es genial porque a mí me hace un favorazo porque la gente de Podimo dice se escucha mejor es como que el sonido es muy bien y la gente dice que este niño trae un montón de gente a Podimo que divertido escúchalo en Podimo que a mí me viene muy bien ya hasta las redes sociales lo hemos dicho antes nada gracias mi niña os como la cara a las dos sois las mejores nos vemos la semana que viene que ha sido divertidísimo nos vemos la semana que viene en el mismo sitio a la misma hora con mucha ilusión y muchas ganas pero sobre todo con muy poca calle un beso nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima